hola sebastián cómo estás cómo está vos bien aquí mira muy emocionado con esta misión de juiz que se va interesante estamos ahorita de que salga bueno una nueva nave para para el más grande de los planetas del sistema solar y sus lunas no es la primera pero es una que nos entusiasma cómo te parece si te emociona esa misión la verdad que sí la azul que vamos a decir es en las siglas en inglés sería algo así como un explorador de lunas heladas tiene algunos puntos muy novedosos que ninguna otra misión antes los los ha cubierto no por ejemplo una asistencia gravitatoria del sistema tierra luna es decir se va a servir de la gravedad de nuestra luna para impulsarse en el viaje eso no había pasado nunca no pasó todavía nunca que una nave cambie de órbita en la misma misión es decir que le esté dando vueltas a un objeto y después pasa a darle vueltas a otro y todos esos son desafíos de una misión quizá de por sí tiene varios los típicos de una misión a júpiter como es bueno toda la radiación a la que se va a exponer en el viaje la distancia que hay entre júpiter y nosotros que es mucha con lo cual todo el sistema de envío de información requiere de antenas muy potentes la energía para los instrumentos obviamente en la órbita de júpiter va a recibir 25 veces menos energía del sol que la que recibiría en órbita terrestre por eso es que la lluvia tiene unos paneles solares gigantescos y después un un gap una diferencia de de temperaturas muy grandes no va a estar a 250 grados centígrados cuando esté por la órbita de venus porque el primero va hacia allí para luego impulsarse hacia júpiter y en júpiter va a estar a unos 250 230 bajo cero no así que todo eso hace que realmente las exigencias de los ingenieros que la construyeron han sido un montón claro preguntaba alguien ahí porque si la para unir con tecnología vieja tardó 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 menos en llegar a creo que dos años en llegar a júpiter porque estaba a tardar más es precisamente lo que habías dicho que bases tiene asistencia gravitacional claro como como decimos siempre en broma las maneja newton no es decir va va usando la atracción y el empuje gravitatorio de los planetas para llegar a la velocidad requerida para para ese viaje digamos mañana si todo marcha bien se lanza desde coro desde usana francesa en el sur de américa o mejor dicho en el norte de sudamérica y el sur de centroamérica claro y y va a tener la primera asistencia gravitatoria en agosto del año que viene con respecto a justamente el sistema tierra luna luego en agosto del 25 va a tener el primer sobrevuelo a venus y ahí tiene otra asistencia gravitatoria septiembre del 26 y enero del 29 son dos sobrevuelos a nuestro planeta por ahora está girando alrededor del sol y todavía en en las cercanías del sistema solar interior entre los planetas rocosos ahí es que va a cambiar de de rumbo hacia júpiter se planea que en julio del 2031 tenga una una órbita de inserción en el sistema joviano y de ahí del 31 de julio del 31 a noviembre del 34 va a estar girando en torno a júpiter y sobrevolando en ese en ese periplo varias de sus lunas para luego hacer algo extraordinario salir de la órbita en torno a júpiter e irse a una órbita en torno a la luna más grande de júpiter y para muchos la luna más grande del sistema solar que es ganímedes claro y ahí va a estar girando alrededor de ganímedes desde diciembre del 34 hasta septiembre del 35 al menos eso está planificado ojalá que nos dé una sorpresa el equipo de suiz y la misión se extienda a un tiempito más si esta era una de las dudas que yo tenía que bueno que lo comentas y lo aclaras porque no no había visualizado cómo iba a ser la misión para poder llegar a las tres a los tres satélites congelados si iba a ser orbitando júpiter y cada vez que se pase cerca cada vez que pase cerca de una o iba a ir a orbitar una entonces las dos cosas prácticamente es las dos cosas en el vuelo alrededor de júpiter digamos en esa órbita alrededor de júpiter va a ser un montón de sobrevuelos están planificados 12 sobrevuelos sobre ganímedes y 21 sobrevuelos sobre calixto se supone si todo marcha bien que va a pasar a 400 kilómetros arriba de la superficie de ganímedes y puede ser que se acerque solo a 200 de la superficie de calixto esto es nada digamos realmente son escalas muy chiquititas incluso algunos esperan que cuando orbite ganímedes se acerque todavía más a la superficie que esos 400 kilómetros iniciales que ya es un es un sobrevuelo rasante ya es magnífico así que a ver a los instrumentos nuevos que tiene pasar de tan cerca a estas lunas realmente nos va a dar datos de superficie extraordinario no y claro y las imágenes que vamos a tener datos pero me interesa más la superficie de Europa como cuántos irá a hacer cuántos sobrevuelos sobre Europa no encontré ese dato pero seguramente van a ser muchos porque estamos hablando de muchos sobrevuelos a cada una de estas lunas claro ya estás esperando los penachos de agua salada de Europa y esas grietas que tiene la superficie exacto a ver que mira esa corteza helada Europa podemos tener realmente datos asombrosos no porque de hecho pensemos que Juis va llena de instrumentos tiene por supuesto una cámara tiene un espectrómetro en el visible un espectrómetro que trabaja también en el infrarrojo y uno en ultravioleta así que va a hacer estudios espectroscópicos en esas tres longitudes de onda tiene un instrumento submilimétrico tiene un radar tiene un instrumento para medir campos magnéticos va a capturar también las partículas del entorno es decir la relación entre el viento solar y el entorno de Júpiter a ver para los que nos están escuchando el campo magnético de Júpiter es extraordinario es una de las estructuras más grandes del sistema solar en el campo magnético de Júpiter nunca hay que armarlo como cuando estábamos en la escuela secundaria que hacíamos el dibujito de dos pelotitas perfectas alrededor del planeta los campos magnéticos del lado del sol están como achatados y del lado contrario al sol se alargan como si fuera la cola de un cometa en el caso del campo magnético de Júpiter en la parte alargada sobrepasa la órbita de Saturno así que es una estructura que si la pudiéramos ver a simple vista desde la Tierra nos ocuparía un tercio de cielo es enorme y esa enorme estructura da muchos resultados de fenómenos físicos en el sistema de Júpiter por ejemplo que todas sus lunas heladas tengan auroras auroras polares como las de la Tierra así que eso también lo va a medir Juis va a medir los campos a ver hay como unos puentes de partículas que salen de de Io sobre todo de su actividad volcánica toman las líneas del campo magnético de Júpiter y entran a los polos de Júpiter son puentes de material que unen a la luna galileana más cercana a Júpiter con el planeta eso fue descubierto en la década del 90 por un equipo de aficionados a la astronomía australiano que usaron el telescopio espacial Hubble para para eso bueno ahora Juis va a estar ahí para mostrarnos algo que en definitiva en detalle si vamos a ser rigurosos ya nos lo ha mostrado la nave Juro de NASA en este momento está en torno a Júpiter pero bueno esta nave se sumará seguramente con más datos ¿cómo hacen para que no se dañe el equipo de la nave ya que está inmersa entre este campo magnético? bueno eso que te decía yo hay muchos desafíos sobre todo de la radiación y los equipos van especialmente preparados para eso déjame contarte una suerte de orgullo argentino que tenemos porque los los soportes de ese de esa enorme estructura de paneles solares en realidad fueron impresos en el centro avanzado de tecnología agroespacial con sede en Sevilla en España una empresa que los imprimió esos brazos en 3D y esa empresa si bien está en España uno de sus directores es un argentino y además tengo una cosa personal porque es en la misma empresa que se están imprimiendo los kits de astronomía para ciegos que yo dirijo y que voy a repartir en España y en Europa los que se hacen ahí yo me doy el gusto de que se hagan en el mismo lugar que se construyó un pedacito de esta nave de la agencia espacial europea que se está haciendo mañana para Júpiter que bueno eso que bien alguien me dice bueno esta es una misión que tiene mucho cálculo matemático mucha fineza en cálculo pero por qué dejaron fuera a Io si visitaron tres por qué no dejar las cuatro en la misión a ver yo entiendo que Io seguramente va a ser estudiado porque porque está ahí porque justamente la interacción con Júpiter es muy importante porque Juis tiene dentro de los objetivos de la misión el estudio de todo el campo magnético de Júpiter y Io tiene un papel como te decía preponderante en la dinámica también va a estudiar todas las partículas que hay en ese sistema incluyendo el sistema de anillos de Júpiter un sistema por supuesto mucho menos brillante mucho menos denso que el de Saturno pero muy interesante por cierto y esos son objetivos de Suiza así que si bien tiene este nombre de lunas heladas que pareciera que solamente se va a circunscribir a Europa Garimedes y Calixto vamos a tener datos de Io seguramente seguramente crees tú que nos va a sorprender algo de como lo que esperamos todos que hay alguna cosa sorprendente en Europa algún acercamiento a que exista vida por ahí como bien vaticinó Arthur Clark en su novela 2010 Odisea de la segunda parte vamos a ver es como como a ver claramente las lunas heladas tanto de Júpiter como de Saturno son nuestros últimos bastiones de encontrar vida en el sistema solar hasta ahora no lo hemos encontrado por supuesto en Venus cuando lo intentaron las naves rusas que se posaron en su superficie no lo hemos conseguido con nueve naves posándose en la superficie de Marte a lo largo de la historia bueno estas lunas son un objetivo que nos hace soñar si no es la nave Jujus podrá ser Europa Clipper también una nave muy parecida de NASA con el mismo objetivo también la Agencia Espacial Europea tiene pensado incluso naves de retorno de muestras de estas lunas para los años próximos así que realmente es un objetivo en la actual exploración del sistema solar ver estos digámoslo en estos términos estos mundos si bien si son mundos son satélites naturales y un planeta son tan ricos en su dinámica son tan interesantes en su geología incluso en tamaño Dani Médese es más grande que Mercurio claro claramente son mundos importantes para estudiar y que lo veamos en nuestras vidas eso es algo importante verdad porque realmente a mí me emociona esto que van a estar explorando Europa claro que la vida si es que la hay estará bajo el océano si es si es que existe ahí pero hay alta probabilidad y me encanta que haya habido otra misión aprobada que fuera no solo a Marte porque todas se concentran en Marte ahorita el hecho de tener estas misiones nos abre otras otra perspectiva para probar para investigar en otros mundos si hay si hay vida también está bien las misiones de Marte no digo que no pero también esto está fantástico porque abre abre una perspectiva tan grande excelente yo estoy entusiasmado con la Dragonfly la libélula de NASA que es una suerte de helicóptero que va a ir volando y saltando de lugar en lugar por toda la superficie de Titán la luna más grande de Saturno para los próximos años esa es otra misión que seguramente nos va a tener tan entusiasmados como hoy el día anterior a que salga claro que sí y es este es porque realmente es si no vamos a acercarnos si no confirmamos vida por lo menos vamos a saber mucho más de de cómo está esta costra de hielo que tiene de detectar el océano de una vez ya en una forma más evidente y otras cosas que no sabemos todavía que a lo mejor nos van a sorprender por eso los espectrómetros que van a a poder analizar la composición de esos penachos de agua de Europa van a ser importantísimos los instrumentos de radar que van a poder mostrarnos parte del suelo y el subsuelo de estas lunas van a ser muy interesantes y en definitiva es parte de cómo esto también me parece que es lindo puntualizarlo es parte de una historia esta misión no es descolgada vos dijiste en el 73 y en el 74 las Pioneer 10 y 11 ya visitaron aunque más no fuera un sobrevuelo a Júpiter en el 79 tuvimos a la Voyager 1 y 2 también sobrevolando Júpiter y sus lunas y realmente los descubrimientos que hicieron esas naves marcaron un antes y un después en el entendimiento nuestro del sistema solar en el 92 la nave Ulises en definitiva estaba como objetivo principal el estudio del Sol como lo fue pero al tener una órbita muy alargada y polar también estudió Júpiter en el 95 y hasta el 2003 la emblemática nave Galileo de la NASA una nave con objetivo en Júpiter que tuvo sus fallas te acordarás de que el plato la antena era una antena desplegable no se terminó de desplegar por completo es decir perdió capacidad de toma de datos y sobre todo de transmisión de datos a la Tierra con lo cual fue como una misión con puntos altos y bajos pero ciertamente con una cápsula que pudo ingresar en la gran mancha roja y mostrarnos un poquito de la atmósfera alta del planeta por supuesto camino a Saturno en los años 2000 la Cassini-Huygens también estudió a Júpiter lo hizo camino a Plutón en el 2007 la Nuevos Horizontes tenemos por parte de NASA del 2016 a esta parte a la misión Juno y y esta Zulz mañana se suma a la historia ¿no? se suma a los aparatos que la humanidad habrá enviado a estudiar al más grande de los planetas del sistema solar yo creo que esas son las posibilidades de vida acá en el sistema solar tal vez con la Dragonfly que sobrevuele Titán yo estaría satisfecho ya de haber visto esto ya por lo menos de hacer una exploración un censo en el sistema solar después de eso yo no creo que la probabilidad sea muy alta ya en Ural tenemos una chance no le no le quites mérito a otra misión interesante que va a Neptuno y Tritón y Tritón como luna helada también también es un mundo interesante claramente muchísimo más lejos de la energía del sol sí pero ¿crees que puede haber vida por ahí? yo creo que mis expectativas estarían muy bajas sí seguramente pero bueno por ahí encontramos que los ladrillitos de la vida quizás no sean tan poco frecuentes en el sistema solar pensemos también cuando decimos cerca o lejos del sol pensemos que estos objetos tienen una energía propia producida por la gravedad del planeta y la gravedad de alguna luna que les pase cerca entonces hay un un amasado gravitatorio que es lo que le genera energía en el interior ya no la que reciben de un sol que está muy lejos pues este es nuestro chance todavía Sebastián porque la siguiente es Alfa Centauri y ya nos queda mucho más lejos lo vamos a ver yo estoy convencido que como es bueno una nave tamaño chip acelerada por una vela solar quizás con un haz que salga del desierto de Atacama acá en el norte chileno tal vez lo veamos en nuestras vidas y nos convirtamos por primera vez en la historia en una en una civilización que salió a explorar fuera de su sistema planetario pensemos que a las Voyager a las Pioneer aún viajando a una velocidad muy interesante porque lo hacen a unos 60.000 kilómetros por hora le faltan unos 80.000 años para salir del sistema solar es decir para salir de la fuerza de gravedad del sol para cruzar la nube de oro así que todos nuestros esfuerzos están acá por más que nos parezca lejos acá cerquita en las 8 pelotitas más grandes que se formaron hace 4.600 millones de años habrá que esperar el día que hagamos ese salto bueno cambiando un poco de tema yéndonos un poco a la ciencia ficción Jonathan Swift en su libro Los viajes de Gulliver él mencionó las dos satélites que tenía Marte que Marte tenía dos satélites y estos no se habían descubierto en esa época se descubrieron un siglo después el señor Arthur Clark que es un visionario hizo esa novela donde dice hay vida en Europa quién sabe si de repente por casualidad literaria o ficción se pueda llegar a confirmar esa parte también así como otras que se han dado que son unas casualidades tremendas esperemos Jonathan Swift en realidad se basó en una equivocación no fue tal pero digo en una cuenta mal hecha de Kepler ¿no? Kepler era un apasionado de la armonía y de la geometría del universo entonces dijo a ver la Tierra tiene una luna Júpiter tiene cuatro que acaba de descubrir Galileo Marte que está en el medio tiene dos y no las vio nunca no tenía capacidad de verlas de hecho tuvimos realmente la capacidad de poder observarlas a finales del 1800 cuando Azaf Hall desde el observatorio de Washington se decide a observarlas y no fue hasta la cuarta noche que la llegó a ver dos lunitas muy chiquititas 23 kilómetros y 16 son Phobos y Deimos son muy chiquitas con una albedo es una capacidad de reflejar la luz del sol muy bajo muy difíciles de ver así que Kepler la pegó un montón de autores de ciencia ficción como Swift como Voltaire se agarraron de esto y las nombraron como si realmente fueran una realidad aunque para la ciencia y la confirmación del descubrimiento la cosa vino mucho después sí también me gusta esto de esto de esta esta misión porque la ciencia va aclarando las cosas y desenmascarando algunas otras verdad por ejemplo hay un autor que escribió yo estuve en Ganímedes y yo no lo compré el libro pero me lo contaba me lo contaba y decía que había visto ciudades y metrópolis avanzadas entonces pues estaremos ya pronto a ver si hay metrópolis avanzadas o solamente capas de hielo y la verdad es que lo bueno es que la ciencia es la que nos va a dar un gran panorama de lo que realmente hay ahí pero me da risa me causa diversión pues el hecho de que hay personas que porque era lejos inventan cualquier cosa y llega el día en que la ciencia llega y aclara aclara los temas y realmente a ver vivimos una época genial Edgar de descubrimientos de un sistema solar que no está agotado ni por casualidad que todavía tenemos muchísimo que aprender de una época donde estamos descubriendo casi a una tasa de uno por día el planeta girando en torno a otras estrellas y eso también nos da un mejor entendimiento de nuestro propio sistema solar y todo eso realmente en los últimos años estamos disfrutando de estas cosas eso nos permite por ahí ilusionarnos de cuántas cosas cuántos descubrimientos fantásticos podemos tener por delante en un en un plazo muy corto también quería mencionar que dice en la literatura de la misión que veintitrés países están colaborando más de ochenta instituciones dos mil personas ah por cierto dentro de los cuales también tenemos nuestro orgullo de un guatemalteco que está trabajando ahí en la misión el doctor Julio Gallegos que es Mission Assurance Manager ahí y él nos hablaba de la misión desde hace unos años y se le dio el día verdad así que pues también eso nos emociona mucho y voy a que estos proyectos hacen que muchos países se unan y eso veo yo de bueno porque se unen en un proyecto científico o muchas instituciones también y son muchísimas en realidad muy pocas veces nos detenemos en esto que vos puntualizas la cantidad de gente atrás de una misión recuerdo hace unos años cuando entrevisté al director del instrumento META el instrumento de estudio de entorno no es una estación meteorológica es un poquito más que eso de la Perseverance de NASA y es un equipo español y en él trabajaron unas 300 personas nada más que en un instrumento español puesto en una nave norteamericana que en este momento está en la superficie de Marte cuando en las películas vemos a toda la gente nerviosa en el momento de lanzamiento es porque hay cientos de personas y muchísimos años probablemente entre 5 y 10 seguro desde el planeamiento hasta la construcción y la puesta a prueba que se están jugando de alguna manera en esa cuenta regresiva que todos queremos que salga bien y que la nave vaya rumbo a su objetivo de estudio pues yo quería también preguntarte ya algo de pura corazonada ¿dónde crees que se va a detectar la vida si en algún momento en el futuro se detecta fuera del sistema solar dentro del sistema solar ¿dónde? y probablemente sea fuera ¿no? yo tengo mis esperanzas en esta nueva generación de telescopios ya sea el telescopio espacial ya sean los nuevos telescopios en tierra como el gigante Magallanes o el extremadamente grande uno norteamericano y el otro europeo los dos en construcción en el norte de Chile o el de 30 metros en Hawái en los Estados Unidos esos telescopios probablemente puedan analizar con un espectroscopio como lo tienen asociado todos ellos pequeñas trazas de elementos químicos que no estarían allí en la en la en la atmósfera de un exoplaneta si no fuera que hay vida ahí abajo sintetizando ese elemento ¿no? yo creo que nuestra vida desde luego no va a pasar como en las películas de que va a venir en una nave y nos van a saludar probablemente nunca tengamos un contacto con vida extraterrestre como nos encantaría pero probablemente la realidad no sea así pero sí creo que de esta forma indirecta nos daremos cuenta y yo creo que esto va a ocurrir dentro de los próximos cinco años de que hay vida en alguna parte en algún planeta de fuera del sistema solar alrededor de otra estrella quizás muy lejos en años luz y nos lo contará el espectroscopio de algún gran telescopio de los que tenemos en la actualidad no y bueno voy a voy a poner la mano así para que quede el recuerdo de cinco años dijiste cinco años de aquí cinco años y estamos en abril del 2023 que conste me das tiempo hasta el 2028 para ahí está pero a ver antes del 2028 yo quiero este pedacito de charla y lo subimos diciendo bueno Sebastián tuvo ese arranque de optimismo y le salió bien está bien está bien contarte también que este año en la universidad abrimos el diplomado en astrobiología consideras tú que este sería un objetivo astrobiológico importante esta misión con las lunas con los satélites a donde va a visitar desde luego es más incluso que es una clase seguro como mínimo de ese diplomado es realmente un tema muy muy lindo y a ver muy interdisciplinario como como la astronomía siempre nos muestra ¿no? la la astrobiología o la exobiología de alguna manera se hunde en en la cultura humana muy hondo digamos tiene sus repercusiones en la literatura como vos dijiste en el cine en la filosofía en definitiva es un poquito más que ciencia ¿no? es un hecho que ya se ha convertido en un hecho cultural analizarlo desde ese lado seguramente es un aspecto en el caso de un diplomado muy interesante pues yo quería platicar contigo de cómo mirabas cuál era tu perspectiva esta misión me pareció muy importante hacerlo sobre todo que nos dé una pausa hoy que no se pudo lanzar hoy sino que probablemente ya en un día o dos pero para dar para recabar tu opinión tú que eres un divulgador reconocido en toda Latinoamérica es importante que compartas tu opinión y que la gente lo sepa que la gente se entere por qué es importante esta misión por qué hay que ponerle atención y por qué nos emocionamos porque yo creo que los dos estamos emocionados de esta misión y ojalá que todo salga bien y perfecto y lleguemos a los objetivos y será un lindo a ver una linda oportunidad para para aprender que estas cosas son un proceso de investigación largo ¿no? es decir yo hoy conté se lanza ahora la asistencia con la luna es el año que viene luego la de Venus al otro año luego la de la Tierra al otro año recién en el 2029 la última el último sobrevuelo a nuestro planeta va a llegar en el 31 Júpiter va a terminar la misión en el 35 falta un montón 12 años para que esta misión tenga su final oficial entre medio van a pasar un montón de cosas si tratamos de no de no preocuparnos nada más que cuando se lanza y nada más que cuando llega y la vamos siguiendo seguramente vamos a aprender un montón de cosas pensaba todo lo que hemos aprendido con misiones que tenían un objetivo principal diferente pero se aprendió en el camino cuando la BEPI Colombo iba para Mercurio estudió la atmósfera alta de Venus y confirmó la cantidad de fosfina en menor medida que la que había sido medida antes que bueno nos dio si se quiere la falsa alarma de que no había justamente indicios de vida en ese planeta pero hay un montón de misiones que hacen descubrimientos importantes en el camino así que también a partir de mañana empezamos a disfrutar el viaje muy bien bueno te agradezco mucho la disponibilidad para aceptar nuestra entrevista y bueno se nos terminó el tiempo y seguiremos de cerca la misión y seguimos en contacto contigo también muchas gracias allá Sebastián Musso desde Argentina que nos ha dado su opinión para toda Latinoamérica este video se traslada por todas las redes sociales que tenemos a la mano a diferentes lugares de Centroamérica Sudamérica y México así que muchas gracias Sebastián un abrazo y te mando un abrazo y espero que tengamos otro lanzamiento pronto así nos da la excusa para seguir charlando perfecto gracias adiós